Estados Unidos es sin dudas el paraíso de las armas. No solo porque allí se encuentran muchas de las grandes empresas productoras, sino porque sus leyes permiten a los ciudadanos adquirir auténticas bestias destructivas. El acceso libre al armamento tiene muchos aspectos positivos, ya sea para cazadores profesionales, coleccionistas o simplemente civiles que desean contar con protección ante hechos de inseguridad o de allanamiento de morada. Sin embargo, esa abundancia también se traduce en tiroteos entre pandillas, masacres en lugares públicos, ataques narco y demás horrores relacionados con el uso de armamento y cartuchos de gran poder. En este nuevo video de Mundo de Armas, no pretendemos zanjar el eterno debate sobre el Gang Control, sino conocer a fondo cuáles son los calibres y tipos de munición más letales a los que puede acceder el ciudadano estadounidense. Y cuáles son esas ovejas negras que solo pueden adquirirse en el mercado negro. En la tierra del Tío Sam, se estima que existen unas 390 millones de armas de fuego registradas. Esa cifra incluye tanto los viejos fusiles de cerrojo para cacería, como las poderosas escopetas automáticas Striker 12 que Washington intentó prohibir durante los años 90. Lo más impactante es que el número está en constante crecimiento. Entre las pistolas más vendidas, se encuentran clásicos como la Glock 19 y la Sig Sauer P365, ambas ideales para la portación diaria y oculta. Respecto a rifles, el SIW MP15 es todo un éxito, así como también el Ruger SR556, del cual se venden anualmente miles de unidades en armerías de todo el país. El problema es que parte de ese arsenal se encuentra en manos de criminales y personas desequilibradas que emplean el poder de fuego para regar con sangre las calles del país, tanto en enfrentamientos por tráfico de drogas como en tiroteos masivos en espacios públicos. Es por esto que el debate por la regulación se encuentra tan vigente en el país del norte. Pero, ¿cómo funciona realmente ese sistema? En Estados Unidos, cada estado tiene la libertad de regular como mejor le parezca el uso de armamentos y munición, siempre y cuando no contradigan a leyes federales y la famosa Segunda Emienda de 1791, la cual protege el derecho del pueblo de poseer y portar armas. En muchos estados, a los 18 años se puede adquirir una escopeta o un rifle. Sin embargo, en Alaska, Maine, Minnesota y Vermont, la edad mínima para comprar esas armas es 16 años. En California, es necesario un permiso y hay límites en cuanto a cargadores y armas de asalto. Mientras que en Alabama no se necesita permiso, registro y se puede portar armamento oculto en la calle. Quienes quedan exentos del derecho a estar armados son los ex convictos, fugitivos de la ley, personas con una adicción comprobada a las drogas o con un diagnóstico de enfermedad mental. Pero estos límites pueden ser ignorados, ya sea por la falta de responsabilidad de los vendedores o por un mercado negro que pone armamento en manos de personas peligrosas. Como veremos en el video a continuación, el cual es altamente impactante. En este material, un hombre encapuchado abre fuego sobre su objetivo en las calles del Bronx, a plena luz del día. El agresor parece utilizar una pistola 9 milímetros bastante tradicional y de fácil acceso. No hace falta utilizar munición de gran calibre para causar caos. El ataque es violento y pone en la línea de fuego a niños y vecinos. Esta tan solo es una muestra de los múltiples actos de violencia que se viven en las regiones más conflictivas de Estados Unidos. La munición más destructiva que puede conseguir el comprador civil estadounidense promedio es calibre 50, es decir, el mítico .50 BMG, o 12,7 por 99 milímetros OTAN que alimenta al Browning M82. En esa vaina de apenas 99 milímetros, hay suficiente poder para penetrar diversos materiales, incluyendo concreto, planchas metálicas y, por supuesto, cualquier tipo de chaleco antibalas que se te ocurra. Dentro del ejército, estos cartuchos son utilizados para penetrar el blindaje de vehículos ligeros, para dejar fuera de utilidad a tanques de combustible o para destruir radares a distancias fantásticas. De hecho, se ha registrado en múltiples ocasiones el uso de fusiles M82 para abrir fuego sobre helicópteros y otras naves pequeñas. Estamos hablando de auténticas bestias. Tal es así que los francotiradores entrenan durante años para poder disparar este calibre sin tener un hombro adolorido durante semanas. Tanto la munición como los rifles que pueden emplearla tienen un alcance efectivo y un poder de parada que supera exponencialmente a cualquier otro rifle de cacería o de uso deportivo que pueda poseer un civil. Lo curioso es que en múltiples estados, cualquier joven de 18 años que pase una mínima comprobación de antecedentes puede adquirir este tipo de munición. Más curioso aún es que en otras regiones de Estados Unidos, un comprador tiene que tener al menos 21 años para comprar una sencilla pistola 9 milímetros. Es evidente que en cuanto a munición, hay una visión muy diferente respecto a la regulación. Un argumento sólido respecto a la libre comercialización de este armamento es que en Estados Unidos no se han registrado crímenes cometidos con un M82 y cartuchos .50. En octubre de 2021, Brian Mills, de 49 años, abrió fuego con un rifle Barrett dándole a varios objetivos, una patrulla policial, un sitio de construcción y negocios locales. El hombre fue detenido y no hubo víctimas mortales. Tal parece que no era su objetivo. Ese caso es uno de los pocos registrados, lo que contrasta brutalmente con México, donde los cárteles emplean ese armamento militar para luchar contra ejército y policías. Los más escépticos afirman que lo que acabas de ver es el futuro de las calles norteamericanas en caso de no controlar la venta de rifles de uso militar. Es improbable que un panorama tan apocalíptico se vuelva realidad. Aunque sí es cierto que existe una relación directa entre la venta libre en Estados Unidos y la llegada de armas de gran calibre a la frontera mexicana. Hace pocos años, el estado de California estuvo en el centro de una polémica enorme cuando prohibió la venta de cartuchos .50 BMG a civiles, ya sea para uso recreativo o para cacería. Si disparas una de esas pequeñas bestias, es probable que tu presa se asemeje más a una pintura de arte moderno que a un trofeo de caza. En contraste, en 2022 se aprobó la tenencia de armas de fuego en la vía pública en la ciudad de Nueva York. Ya no es necesario contar con licencia especial ni demostrar causa justificada. Pero el cartucho .50 no es el único villano de esta historia. Existe un tipo de munición que se encuentra prohibida terminantemente en más de 20 estados y presenta un peligro letal para los agentes de policía. Los proyectiles AP o Armor Piercing son un tipo de cartucho de punta dura que brinda un altísimo grado de penetración en el blindaje del objetivo. El motivo para su prohibición es muy claro. De acuerdo con los legisladores, ninguna actividad deportiva o recreativa requiere que el tirador penetre blindaje, a menos que estés en búsqueda de ciervos terroristas. La lógica es que solo miembros de las fuerzas militares requieren del uso de estas municiones. Para los grupos militantes Pro-Gang Control, la prohibición es necesaria, ya que uno de los grandes riesgos es el uso de este tipo de proyectil para matar oficiales de policía penetrando sus chalecos antibalas. Dicho esto, también existe una especie de bala que resulta especialmente peligrosa y polémica. Incluso más que las grandes municiones militares, y de seguro has oído de su macabra reputación. Nos referimos a los cartuchos 5.7 por 28 milímetros de la pistola FN 5.7. La infame arma mata policías, los cuales son capaces de perforar un casco o un chaleco antibalas hasta una distancia de 100 metros, lo que es aproximadamente la mitad de rango efectivo que ofrece un fusil, pero con la ventaja de ser muchísimo más pequeña y tener escaso retroceso. El uso de estas armas por sicarios narco y pandilleros de todo el planeta transforman a estos productos en algunos de los más polémicos y regulados de todo el mercado. Pese a esas limitaciones, los criminales siguen teniendo acceso a ellas. En 2019, un oficial de Dayton, Ohio, fue asesinado a sangre fría con una de estas pistolas mientras se encontraba realizando una inspección de rutina en el hogar de un sospechoso de narcotráfico. En la vivienda se encontraron 9 kilogramos de fentanilo y varios kilogramos de marihuana, así como también rifles AR-15. Lo curioso es que el criminal optó por la pequeña y letal pistola calibre 5.7 para poner fin a la vida del oficial. Algunos estados como California también regulan la venta, compra o posesión de munición de alto calibre, en especial si se trata de munición explosiva u otros tipos de diseño de uso exclusivamente militar. A esto se le suma un control en la capacidad de los cargadores. Los límites varían entre estados, por eso algunas pistolas ofrecen diferentes capacidades de cargador, que van de 17 a 10 rondas dependiendo la región donde se comercializan. Además de los cartuchos AP, hay varias familias de munición que se encuentran prohibidas o altamente reguladas. Y en muchos casos, su nombre es una explicación bastante clara de sus cualidades. En California, Florida e Illinois, están prohibidos los flechette, cartuchos que dentro llevan una gran cantidad de pequeños proyectiles puntiagudos, similares a los dardos. Básicamente, son carcasas de plástico diseñadas para desintegrarse al disparo, liberando decenas de pequeñas cuchillas voladoras. En muchos casos, se trata de cartuchos de escopeta con un poder destructivo altísimo, que pueden desgarrar los tejidos de la víctima como si se tratase de decenas de pequeñas puñaladas. Hablando de escopetas, ese tipo de armamento cuenta con varios proyectiles ilegales, como el Dragon's Breath o Aliento de Dragón, un tipo de munición cargada con magnesio, lo que genera un efecto incendiario, una suerte de llama que se proyecta desde el cañón del armamento como si se tratase de un dragón mitológico. Si bien no tiene un efecto práctico claro y no hay registros de que haya sido utilizado por criminales, su similitud con un lanzallamas y el espectáculo visual de tener una escopeta que escupe fuego puede ser un factor de accidentes. En este caso, no es tanto el poder destructivo, sino la inestabilidad y potencial riesgo al que se expone el tirador y quienes estén junto a él. Otra rareza son los cartuchos tipo bolo, los cuales consisten de dos slacks de acero conectados por un pequeño cable o hilo metálico que genera un efecto de boleadora. Al disparar, las piezas unidas se dirigen de forma caótica hacia el objetivo, teniendo un efecto similar al de los perdigones, pero con un nivel de letalidad exponencialmente más alto. Las Bolo Round son frecuentes entre los cartuchos de escopeta del calibre 12 e inferiores, por lo que se suele disputar si se trata de un proyectil con fines recreativos o de cacería o simplemente es un juguete exageradamente letal para los aficionados a las armas de fuego. Estos no son todos los tipos de proyectiles que se encuentran restringidos, pero son algunos de los más llamativos y peligrosos, tanto por su funcionamiento como por el nivel de daño que pueden causar en un objetivo humano. El mercado de las armas en Estados Unidos es un universo en sí mismo y trágicamente, ese flujo constante termina alimentando tanto el crimen organizado local como a las pandillas narco latinoamericanas. Así llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.